El presidente chino Xi Jinping aseguró hoy al presidente del Consejo Europeo, Charles Mitchell, de visita en Pekín, que no hay conflictos estratégicos entre China y la Unión Europea y que ambas partes deben fortalecer la comunicación y coordinarse mejor en materia macroeconómica. En una reunión entre ambos llevada a cabo en la capital china, Xi enfatizó que ambas partes deben oponerse al desacople, a una nueva guerra fría o el proteccionismo. Respecto a la guerra de Ucrania, Xi indicó que una solución política está en los mejores intereses de Europa y de los países de Eurasia. Por su parte, Mitchell afirmó que le pidió a Xi que ambas partes deben conversar sobre dónde pueden trabajar mejor conjuntamente y a su vez discutir y gestionar sus diferencias. Asimismo, Mitchell dejó en claro que China puede influenciar a Rusia para respetar las fronteras internacionales en la guerra de Ucrania y a que no realice armas nucleares. La visita se produce tras el reciente viaje a Pekín del canciller alemán Olaf Scholz y del encuentro del líder chino con el presidente de Estados Unidos Joe Biden en la cumbre del G-20 en Bali, Indonesia.